Este turismo, estamos listos para viajar, Samu. Nosotros que jodemos siempre, viste, que empezamos a entrar en todas las cámaras del mundo. Gustavo ahora va a ser el encargado de tirarnos de un centro y decirle, bueno, hagamos realidad lo que estamos pensando. Exactamente, bueno, muy agradecido, muy agradecido por la invitación a la producción, Marcelo. Un placer, amigo. Siempre un placer venir a verte. Por favor. Y bueno, empieza ya lo que es la temporada, empezamos a tener la temporada y no solamente la arribo de Turita, sino que también el que vive en Carlos Pan, necesita descansar después de un año largo. Y antes de la temporada. Y antes de la temporada empezar a salir. Me gusta eso. Queríamos traerle esta propuesta de MDT Turismo, que es el Departamento de Turismo de la Mutual de Taxi. Nada más ni nada menos. Empresa que hace años, 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 pero desde que yo tengo gusto y razón, yo tengo amigos que tenían, no sé si se irán teniendo, pero tenían como una especie de caja de ahorro en la Mutual de Taxi. Exactamente. Los papás le ponían el dinero, le guardaban el dinero en la Mutual de Taxi. Exactamente. La Mutual de Taxi es una institución de más de 50 años, donde hoy tenemos muchísimos servicios, gimnasio, nuestra área de salud. Y bueno, tomando lo que es el tema. Y ahora turismo. Y ahora turismo. Después de 50 años, nosotros podemos decir que la institución, cuidando la salud de todos nuestros socios, hoy le pedimos que nos dejen ser parte de este proyecto de viaje. Claro, claro, claro. Y si bien ya estamos, dejamos las dolencias, curamos, sanamos, ahora que estamos bien, bueno, déjanos ser parte de tu proyecto de viaje. Y así es como empezó a nacer esta historia del turismo, del departamento. Me encanta. Y bueno, como decíamos, ya tenemos la temporada encima. ¿Qué tenés para recomendarnos? ¿A dónde podríamos ir en esta temporada? Aquellos que quieren salir antes de que arranque la temporada de verano en Carlos Paz, que tenemos que laburar a full, ¿a dónde podríamos ir a descansar? Y ya tenemos lo que es el destino sur de Brasil, el tradicional sur de Brasil, con nuestro amado Camboriú. Sí. Nuestras salidas, tenemos seis empresas mayoristas que nos ofrecen los servicios hacia lo que es en bus, y también lo tenemos en aéreos también, que es muy importante. Bien, bien, me gusta. Para poder hacer nuestras visitas a Camboriú. Aquellos que quieren ser más rápidos. Exactamente, y poder aprovechar el tiempo también, ¿no? Claro, claro. Tenemos Florianópolis y Canas Vieira, como para tener en cercanía, ¿no? A lo que es el sur de Brasil. También contamos con salidas a lo que es el norte, Maceió, se hace todo lo que es río, bucios, que son también salidas tradicionales. Bien. Y ya desde noviembre empezamos a tener estas fechas donde la gente nos está consultando. Claro. Tenemos algo, no sé si te pongo en compromiso, pero más o menos precios por ahí que ronden por más o menos, ¿cuánto tengo que con, por persona? Tenemos promociones nosotros que oscilan. En lo que es Camboriú, están rondando aproximadamente en 599 dólares. Bien. Lo que es la salida. Bien. Lo importante de esto de tener varios mayoristas es que nos da la posibilidad de poder abonar un 60% pesificado al dólar oficial. Bien. Entonces eso nos da la posibilidad de poder armar. Y lo que es la financiación propia que tiene la mutual de taxi, aceptando tarjetas también, le damos comodidad a la gente para que pueda concretar su sueño de poder viajar. Bien. Que eso es importante. Qué bueno. Teniendo en cuenta, ¿no?, que las salidas son próximas a noviembre, ya tenemos mucha gente que también visita el Caribe. El Caribe. Hoy uno de los destinos... Yo soy de los del Caribe. Bueno, uno de los destinos que también están picando en punta es Valleíbe, en lo que es República Dominicana, también Punta Cana. Punta Cana es uno de los lugares que los carlospacenses han elegido mucho. Mucho, muchísimo. Y tenemos mucha gente que está vacacionando en este momento allí y también mucha gente que está consultando para lo que viene del 2025. Claro. La combinación esta de 5 noches en Punta Cana, 5 noches en Valleíbe, es un producto que se está vendiendo muchísimo. Ah, qué bueno. Me gusta eso. Exactamente. Los aéreos llegan a Punta Cana y desde ahí tenés una hora y media aproximadamente en un transfer que te lleva directamente a esta bahía hermosa que es Valleíbe, que era una colonia de italianos, que después empezó a perfeccionar turísticamente. Y hoy tenemos servicios increíbles. Es tan bonito el cariño. Exactamente. Y vos en los veranos vas y tenés a todos los vecinos de Carlos Paz paseando por allí. Estamos todos ahí. Así que, como en su momento lo era... A todos los argentinos. Exactamente. Como en su momento también lo era Camborio, que uno salía paseo y tenía a todos los vecinos allí. Bueno, ahora también Punta Cana nos ha quedado bastante cerca. Y tenemos tarifas muy buenas y accesibles. Y también querer contarle a la producción y también a todos los televidentes que firmamos un convenio a través de la Mutual de Taxi para que todos los usuarios del cable e internet de Carlos Paz, de B, van a tener hasta un 12% de descuento en lo que son salidas nacionales e internacionales. Me gusta, me gusta. Nosotros estamos hablando de playas fuera del país, pero también no hay que olvidarse del tradicional Mar del Plata, Villajés, el Pinamar, que son unas salidas importantísimas para hacer. Tenemos salidas de 5 noches, de 7 noches con pensión completa. Salidas programadas desde Villa Carlos Paz. Eso también es un destino que está vendiéndose mucho y la gente lo toma como una alternativa. Hay que tener en cuenta que la gente ya no sale solamente una vez al año. Entonces, estas salidas, estos paquetes enlacados de 3 noches, de 5 noches. Necesitás así un descansito de 5 días. Exactamente. Entonces, bueno, sumamos a toda nuestra cartera de salidas. Me gusta. Tenemos estas alternativas de playas próximas y cercanas, donde la gente también hace esa escapadita antes de comenzar a trabajar en toda la temporada. Y después ya es un aliciente hasta el ansiado marzo, que es el que espera la gente para salir. Tal cual, tal cual. El sur ahora empieza. Mucha gente ir hacia el sur. El sur, exactamente. Se pone muy lindo. Exactamente. El sur tenemos todo lo que es temporada de ballenas. Así todo lo que es Puerto Madryn, Punta Tombo. Es un lugar que estamos teniendo muchísimas salidas. Temporada de ballenas. Tenemos salidas programadas en aéreo, en bus también. Y después también lo que es esto tradicional de ir a ver la plantación y lo que es el tema de los tulipanes en Esquel y Patagonia. Que también es un destino que la gente está buscando muchísimo. No por la belleza de lo que es el sur en sí, sino que esto tradicional de poder visitar estos pueblos galeses que se encuentran, lo que es Esquel, Trevelin y demás. Y poder visitar esta belleza de los parques nacionales que encontramos en lo que es la Patagonia. Me encanta esto de poder hacer también la República Argentina. Está bueno. Es muy grande la Argentina. La Argentina es hermosa. Es muy grande. Hay mucho. Yo soy muy nacionalista. Soy muy cordobés y muy carlos pacense. Cuando estoy en otra provincia veo una publicidad de Carlos Pais como que se te pone la piel de gallina. Sí, es verdad. Pero también uno ama mucho esto de la Argentina. Y está muy bueno poder conocer el territorio argentino y lo vasto que es, lo grande que es. Y esta posibilidad de poder tener muchas salidas, podemos conocer y a precios muy accesibles. Y como te decía, esta forma de poder financiar a través de la mutual de taxis. Tal cual, eso es buenísimo. Damos alternativas a que la gente pueda conocer toda la Argentina. Tanto el norte que hasta fines de octubre tenemos salidas. Se hace todo lo que es la zona del norte. Se hace salta, se hace jujuy con toda la belleza del norte. Es precioso. Cataratas también. Salidas de cuatro noches con media pensión donde visitamos todo lo que es Fodi Guazú. Hacemos catarata al lado brasilero, catarata al lado argentino. Que hasta fines de octubre se vende estos productos. Claro, porque después hace mucho calor. Después hace calor. Entonces la gente... Lo dejamos para abril. Exactamente. Y como nosotros tratamos de a la gente coordinarles, darles alternativas. La gente viene con ideas de viajar o a veces no saben dónde ir. Y nosotros desde la mutual de taxis tratamos de... Vivamos teniendo ideas. Exactamente. Nosotros trabajamos como asesores. Ayudamos también a todos que hagan sus check-in en los aéreos. Nosotros coordinamos la documentación a la hora de salir. Y bueno, estamos muy pegados a la salud. Entonces también estamos por cuestiones de salud. Vamos viendo cómo estás preparado para viajar. Las mejores épocas del año. Sí, también eso. Viste que tenés que tener en cuenta todo ese tipo de cosas. Exactamente. Así que bueno, queríamos recordar esto. Nos pueden ubicar en la filial 1, en la farmacia de la mutual de taxis. Bien. Avenida Uruguay 890. Ahí le vamos a poner el que tenemos. Ahí está. MDT Turismo, Departamento de Turismo de la mutual de taxis. Exactamente. Nos mandan un mensajito al 3541-574-095. Ahí está. Y si no se comunican en nuestras líneas al 3541-420-619. Y en nuestras redes sociales como MDT Turismo, ahí van a ver todas las ofertas y salidas. También hay que tener en cuenta que ya los cruceros están pisando costa atlántica. Así que tenemos muchísimas salidas programadas para pasar Año Nuevo, Navidad y hasta... En un crucero. Exactamente. Primer quincena de abril tenemos salidas en lo que es MSC y lo que es Costa. Muy bien. Entonces tenemos muchísimas salidas y cruceros para aquellos amantes de aventurarse en el mar. Tenemos estas salidas y contamos con muchos paquetes turísticos también. Me gusta. Me gusta. Ahí está MDT Turismo, el Departamento de Turismo de la mutual de taxi. Acérquense. Avenida Uruguay 890. No sabés para dónde rajar, ¿eh? Necesitas que te trague la tierra y que te escupan en una playa en Punta Cana. Bueno, llegate y chusmea todo en MDT Turismo que ahí vas a encontrar todo el asesoramiento de Gustavo y toda la gente de la mutual de taxi que está buenísimo esto. El aval justamente de la mutual de taxi es fundamental. Una empresa de las más serias de Villa Carropaz, de las más antiguas. Exactamente. Así que, bueno, muy agradecido nuevamente a la producción, Marcelo. No, por favor, por favor. Te esperamos en 15 días que nos traigas alguna propuesta. Exactamente. Podemos ir viendo propuestas. La gente que por ahí no sabe dónde viajar o si tiene alguna duda a la hora de poder hacerlo y concretar este sueño, ¿no? Que todo año tras año uno viene postergando muchas veces. Y como decimos siempre con Rolando, presidente de la mutual, decimos, bueno, 50 años cuidando la salud de nuestros socios, amigos de Carlos Paz. Y viajar es parte de cuidar la salud. Exactamente. Hoy dejarnos ser parte. La cabeza hay que desenchufarla, chicos. De tu proyecto de viaje. Hoy queremos ser parte también con todo el equipo de la mutual de taxi, que es un equipo que viene trabajando codo a codo y la verdad es que estamos creciendo muchísimo. Y la aceptación de la gente es fundamental. Cómo nos elige. Cómo elige. Cada producto que nosotros ofrecemos dentro de la mutual de taxi es algo que es un mimo al alma también. A que es un trabajo que se viene haciendo correctamente. Hermoso, hermoso. Te vas de vacación y vas a prevenir tantas cosas, tantas locuras. Bueno, Gustavo, te comprometemos que dentro de 15 días nos traigas una propuesta así también. Bien, fantástico. Todo ese crucero, hagamos propuesta crucero, por ejemplo. Hacemos crucero, tenemos una salida hermosa. Le sumamos imágenes y, ¿te parece? Bien, bien, tenemos, sí, lo podemos hacer comprometido. Dale, dale, dale. ¿Cómo dice Chagán? Hacemos así. Amigo, un placer, Gustavito. Bueno, fue un placer y seguimos en contacto. Seguimos en contacto, por supuesto.